Y hoy finalizaremos con este escrito de Elena Huay acerca de la parábola de las 10 vírgenes y más específicamente acerca de las vírgenes necias e insensatas. Hemos visto, como lo decía anteriormente, que esta vez ella se enfoca en el saber guardar la ley adecuadamente y veremos que el escrito de hoy, que se titula Constructores Imprudentes, sigue por la línea de aquellos que dicen tener aceite en sus lámparas, aquellos que dicen esperar a Cristo, que tienen la esperanza del cielo, más sin embargo simplemente son esos cristianos superficiales. Santurrones sigue diciendo aquí la palabra de Dios, pero que realmente solo son esos. Tienen una apariencia de piedad, pero totalmente niegan su eficacia. En ello meditaremos. Bienvenidos. Con esto que hemos estado leyendo en estas últimas meditaciones, vemos que la palabra de Dios no tiene fin, porque la verdad es que la orientación que Elena Huay le da a la parábola de las 10 vírgenes, en este caso, es un punto en el cual, al menos yo no había meditado, bueno, que lógicamente tiene mucho que ver siempre todo esto, ¿no?, con el seguir o no seguir a Cristo, pero que es impresionante tantos matices que tiene la palabra de Dios y nosotros muchas veces perdemos el tiempo en otras cosas. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Padre bueno, Padre santo que estén en el cielo, glorificado sea su nombre, Señor, en esta hora. Gracias le damos por cada una de las cosas que nos da. Gracias, Señor, por su infinita misericordia para con nosotros. Le rogamos, Señor, que pueda guiarnos y ayudarnos en este camino, en este transitar, Señor, que se hace tan complicado muchas veces, pero que sabemos que tenemos que pasar por él, Señor, si queremos realmente estar en el cielo. Guarde de su pueblo, de todos aquellos que lo están necesitando, de todos aquellos, Señor, que aún no le conocen. Le ruego por ellos y por todas aquellas personas que constantemente piden oración, Señor, por cada una de sus dificultades, de sus problemas, Señor, que usted pueda intervenir conforme sea su voluntad. Quédese con nosotros cada día. Todo esto lo rogamos en el bello nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y como estaremos hablando de esos constructores imprudentes, pues vamos a ver esta otra parábola que Cristo le dio a sus discípulos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7, 24 al 27. Y aquí está lo que mencionaba el día de ayer, esos dos tipos de constructores, el prudente y el insensato, que también es la comparativa igual con las vírgenes necias y las vírgenes insensatas, lógicamente, por eso lo está diciendo aquí. Uno edificó sobre la roca, que ¿quién es la roca? ¿A quién representa la roca? A Cristo mismo, ¿no? Sobre él edificó su casa, sobre él edificó todo lo que tenía. Y cuando vino la tempestad, cuando vinieron las pruebas, no la destruyó porque estaba bien apienzada. Pero el otro, que construyó su casa sobre la arena, la arena que muchas veces es tan inestable, vino todo a la tempestad y a Dios. Fue grande su ruina porque lo perdió todo. Pensaba que lo tenía bien, mas sin embargo, simplemente era una apariencia. De igual manera con las vírgenes. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de la profecía con respecto a este asunto. No es un asunto de poca importancia para nosotros, como oímos y como tratamos la verdad de Dios. Malinterpretar la verdad, no apreciarla, porque no apreciamos la luz que nos llega, tenderá a hacernos descuidados en la construcción de nuestro carácter. Y tendremos nuestros cimientos puestos sobre la arena. El constructor sabio construye sobre la roca Cristo Jesús. Sin importar los inconvenientes, no construye sobre el mérito humano, sino sobre el divino, aceptando la justicia de Cristo como propia y como su única esperanza de salvación. El constructor insensato construye sobre la arena y por su descuido o por sus prejuicios o por los engaños del corazón natural, abriga un espíritu santurrón y coloca la sabiduría humana en lugar donde la sabiduría de Dios debería tener la supremacía. Y qué terribles son las consecuencias. Qué terrible es lo que dice aquí, porque nos habla de que no es un asunto de poca monta, como nosotros, uno escuchamos y otro tratamos la verdad. Malinterpretar la verdad o no apreciarla en su verdadera luz, tendrá a que, dice, hacernos descuidados en la construcción de nuestro carácter, que a eso está comparando la casa en nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo. Si el constructor sabio construye sobre la roca, que es Cristo, dice aquí, sin importar lo que venga, puede venir tempestades, huracanes, terremotos, lo que sea, pero no se va a mover de su sitio, porque realmente tiene los cimientos bien puestos, porque está en el único que es inmovible, que es Cristo Jesús. Pero en cambio, si este constructor no es prudente y es necio y construye su carácter sobre los propios méritos humanos, que es lo que hemos estado hablando en la meditación anterior, es construir sobre la arena, porque cuando vengan los vientos, las tempestades, que toque ese yo, quedará todo destruido y terribles serán las consecuencias. Y es lo mismo que hablábamos ayer con las vírgenes. Si estamos llenando nuestro corazón con el Espíritu Santo, con el aceite de verdad, vamos a estar preparados cuando venga el Esposo. Pero si al contrario, lo estamos llenando de nuestra autosuficiencia, de nuestro yo, de ese Espíritu Santurrón, como dice aquí, creyéndonos que somos mejor que todos, creyendo que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien y los demás, mira, cómo hacen las cosas de mal, pues entonces estamos basando nuestra salvación en la sabiduría humana y no en la de Dios. Hay muchos constructores imprudentes y cuando la tormenta de la tentación llega y golpea sobre ellos, se hace evidente que sus cimientos son solo arena resbaladiza. Quedan en la más absoluta oscuridad, sin fe, sin principio y sin fundamento. Las cinco vírgenes necias tenían un verdadero interés en el Evangelio. Sabían cuál era la norma perfecta de justicia, pero sus energías estaban paralizadas por el amor propio, pues vivían para agradar y glorificarse a sí mismas y no tenían el aceite de la gracia en sus vasos con el cual reponer sus lámparas. A menudo eran angustiados por el enemigo, que conocía su debilidad y ponía ante ellos las tinieblas en la apariencia de luz. La verdad, la preciosa y vivificante verdad, representada como aceite, se les parecía como no esencial y Satanás se aprovechaba de su ceguera, ignorancia y debilidad de fe y tenían una experiencia fluctuante basada en principios inciertos. Y nos habla aquí que hay muchos constructores imprudentes, sí, tanto que los hay. Son la mayoría, de hecho. Los que realmente son prudentes son lo mínimo. Y también nos dice aquí que las cinco vírgenes necias tenían un verdadero interés en el Evangelio. Sabían realmente cuál era la norma de la perfecta justicia, pero ¿qué pasaba? Que sus energías, dice, estaban paralizadas por el amor propio. O sea, estas vírgenes necias realmente entendían la verdad, supuestamente seguían la verdad, supuestamente tenían interés en llevar a cabo la obra de Dios y lo hacían, aparentemente, ¿no? Aparentemente estaban trabajando para Dios, aparentemente hacían todo lo posible, ¿por qué? Por entrar en el cielo. Pero realmente, ¿cuáles eran sus motivos? Sus energías, dice, estaban totalmente paralizadas. ¿Por qué? Por el yo, por su egoísmo, por su ego. Eso era lo único que les importaba. A menudo, dice, eran angustiadas por el enemigo, que conocía su debilidad y ponía ante ellas las tinieblas en apariencia de luz. La verdad, la preciosa verdad, dice, que no les parecía para nada esencial. Y por lo tanto, como su debilidad eran ellas mismas, era su yo, pues Satanás, que se aprovechaba completamente de esto y hacía que no pudieran ver la maravillosa luz de la verdad. O sea, que esa verdad, que estaban viendo que era realmente lo que era y que le seguían supuestamente, no hiciera efecto en ellas. Y su experiencia, como era entonces, fluctuante. Su experiencia era como una montaña rusa. Ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podían avanzar? No podían avanzar absolutamente nada. Eran inconstantes. Y ese es el peligro. Y ese es el actuar de la Virgen Esnesia. Cuando nosotros, en nuestra vida espiritual, toda, desde un principio que conocemos la verdad, ha sido así, en esa montaña rusa de emociones, que hoy estoy bien, pues por lo tanto, mi relación con Dios está bien. Mañana estoy mal, pues mi relación con Dios, ahí más o menos, ¿no? Cuando siempre ha sido así, difícilmente vamos a cambiar, hermanos. Difícilmente, cuando toda una vida hemos hecho unos hábitos que realmente no acompañan la verdad de Cristo, pues luego volver a ponerse a tono cuesta aún y aún más. Todos los que esperan al Esposo Celestial son representados en la parábola como adormecidos porque su Señor demoró su venida. Pero los sabios se despertaron ante el mensaje de su acercamiento y respondieron al mensaje. Y su vida espiritual fue respuesta. Su discernimiento espiritual no había desaparecido del todo. Y se pusieron en línea. A medida que se aferraban a la gracia de Cristo, su experiencia religiosa se volvía vigorosa y abundante. Y sus afectos se fijaban. Discernieron donde estaba la fuente de su suministro y apreciaron el amor que Dios tenía por ellos. Abrieron sus corazones para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios se derramaba en sus corazones. Sus luces estaban recortadas y encendidas y enviaban rayos firmes a la oscuridad moral del mundo. glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia en sus corazones e hicieron la misma obra que su maestro hizo antes que ellos salieron a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y entonces aquí ya nos termina este escrito con esta cita maravillosa que va hablando un poco de lo que yo venía diciendo ayer. Dice, todos los que esperaban al Esposo Celestial son representados por esas diez vírgenes y son representados como que todos se duermen, se duermen, cabecean realmente, porque supuestamente hay una demora, ¿no? Pero los verdaderos, los sabios, los prudentes o las vírgenes prudentes se despiertan, ¿ante qué? Ante el mensaje del acercamiento de Cristo y responden al mensaje y su vida espiritual es una respuesta. No solamente se trata, y vemos que aquí es muy categórica ella, que no solamente se trata de decir, ay sí, el mensaje lo acepto, es cierto, Cristo viene, sino que su vida también tiene que ir en línea de eso, porque sí, conozco el mensaje, sí, sé la verdad, sí, yo quiero ir al cielo, supuestamente, pero nuestra vida no se pone en línea y en lugar de que nuestro corazón se siga llenando del Espíritu Santo, se sigue llenando de una autosuficiencia propia, por lo tanto, es igual, aunque hayamos escuchado y hayamos aceptado el mensaje y no vamos en esa línea, de igual manera vamos a quedar fuera. Y nos habla aquí que a medida que se aferraban a la gracia de Cristo, su experiencia religiosa se volvía más vigorosa y abundante, porque tenían el aceite, porque anteriormente, antes de escuchar el verdadero mensaje, habían estado preparándose, sí, habían cabeceado, sí, se habían dormido, sí, habían ido en una línea que a lo mejor no tuvieron que ir, pero ¿qué pasaba con estas vírgenes sensatas? que realmente eran sinceras de corazón y que en esa sinceridad, en ese siempre intentar buscar la verdad de Dios, iban llenando su corazón del Espíritu Santo, porque le iban permitiendo trabajar en él y cuando escucharan el mensaje, pues iban a estar apercibidas ante esto, pero ¿qué pasaba con las otras? Muchas ni tan siquiera iban a aceptar el mensaje cuando lo escucharan y por lo tanto, iban a quedar totalmente en tinieblos y cuando Cristo venga, pues quedarán afuera, pero las otras que lo aceptaron y que dijeron, sí, vale, pero su corazón no estaba lleno de la gracia de Cristo, sino que en lugar de llenarlo del Espíritu Santo, lo siguieron llenando de su autosuficiencia propia. ¿Y qué es lo que hacían las prudentes? Al ir recibiendo cada vez más el Espíritu Santo en sus corazones, pues sus luces estaban recortadas y encendidas y enviaban rayos firmes a la oscuridad moral del mundo y glorificaban a Dios y en consecuencia, ¿qué hacían? Pues lo que hizo Cristo, salir a buscar a las almas que se habían perdido. Salir, o sea, que lo único que realmente les importaba y lo único por lo cual movían su vida y mueven su vida, es por salvar las almas por las que Cristo murió. Ese es su único motor, esa es su única motivación, es lo único que realmente les importa. No les importa ya ni ellos mismos, sino solamente Cristo. Y esto es la razón de ser de todo cristiano, o debería de ser la razón de ser de todo cristiano. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo hoy en día nosotros? ¿Seguimos llenando nuestro corazón del aceite del Dios o seguimos llenando nuestro corazón del Espíritu Santo? Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento, porque estamos en un punto donde el tiempo casi se acaba, donde la gracia ya está ahí a las puertas de cerrarse y no tenemos tiempo que perder. Por lo tanto, necesitamos doblegar nuestro orgullo para dejar que Cristo llene nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, no es tarea fácil, es tarea muy difícil y muy complicada, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Si aún realmente tenemos esperanza, si aún el Espíritu Santo no se ha retirado de nosotros, eso cada quien debe de saber su caso o debería de saber su caso. Que el Señor nos ayude y nos dé las fuerzas para continuar y para tener no una apariencia de piedad, sino un corazón lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos, que el Señor los pueda bendecir y que nos pueda ayudar cada día a caminar con Él. Que puedan pasar un feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!